Cuida los animalitos. Hola amigos de Ami y Andi, bienvenidos a su devocional discípulos de Jesús. Yo soy Miznat y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y bueno, hoy quiero mandar un saludo muy especial a William Samuel de Colombia, de Patio Bonito, a Luciana Adriano y Yadira Hilario de Perú, a Matías y Melanie Barrios, a Mildred Hernández de Acatlipa, a Rodri, Delfi y su mamá Marisol que nos saludan desde Argentina, a Juan Daniel Chávez de Ecuador y a Eliani y Erianji de Bávaro, República Dominicana. Un saludo bien grande, con muchísimo cariño. Por cierto, que ahorita que dije República Dominicana, amigos, me acordé de un licuado, o bueno, o sea, una bebida que hacen con leche y jugo de naranja o leche y jugo de limón. Que yo decía, pero ¿cómo no se corta? O sea, ¿por qué no se corta la leche? ¿Por qué no se hace así como, vea? No, amiguitos, la vez que Dios me llevó a República Dominicana, estuvo padrísimo porque me compartieron una bebida de estas. Estaba deliciosa. Bueno, amiguitos, corran por su Biblia porque la palabra del día de hoy está hermosa. De verdad, nunca la había leído, nunca la había leído. Ya sabes que hay ciertas palabras que dices, ah, sí, ya la había escuchado. Bueno, no, este versículo nunca la había leído ni escuchado. Fíjate muy bien, está en Proverbios 12, versículo 10. Y pon toda la atención posible. Ay, bueno, pues yo te invito a que en casita puedas leer mínimo unos cinco proverbios más. Ahí estoy de este mismo capítulo. La verdad es que está bien bonito. Pero hoy quiero enfocarme al versículo 10. Dice, el justo cuida la vida de su bestia, más el corazón de los impíos es cruel. Otras versiones dicen, el justo sabe cuando su animal tiene hambre, más los crueles son malvados. Hay muchas versiones. Pero yo quiero preguntarte, ¿tendrás tú alguna mascota? A lo mejor un pez, un ave, un perrito, un gatito. Pero fíjate, ¿cómo quieres actuar con los animalitos? Como si fueras una persona justa, que ama a Dios, que conoce sus mandamientos, que está aprendiendo. O como una persona mala y cruel, como un impío, que no tiene sentimientos, que no es movido a misericordia. ¿Qué preferirías? Pues ser justo, ¿verdad? A lo mejor tú dices, ay, mis na, yo ya soy justo. Pero, ¿y con tus animalitos? ¿Demuestras el amor de Dios con tus animalitos? ¿Cuidas a tus mascotas? ¿Eres responsable en darles el comer, en darles agua, en limpiarlos? ¿O dejas que tu mamá y tu papá hagan todo? Cuidar a algo que está vivo es una responsabilidad, amiguito. Es una responsabilidad tener un perrito, y ahí lo dejo ahí, que se orine donde sea, que haga popis donde quiera, no le limpio, todos tienen que oler sus olores. No, dice la palabra de Dios, el justo cuida de la vida de su animal, de su bestia. El justo cuida. ¿Tú cuidas? ¿O solo le dejas la responsabilidad a los demás? Ay, es que sí me gusta, pero solo me gusta jugar con él. Fíjate, yo me acuerdo que mi mamá siempre nos decía, no, 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 no quiero animales, porque luego no los cuidan y yo tengo que hacerlo todo. Y luego mi mamá caía, así como que bueno, ok, vamos a comprar el perrito. Ya teníamos un perrito, ¿y quién terminaba cuidándolo? Pues mi mamá. ¿Quién terminaba limpiándole? Mi mamá. ¿Quién terminaba comprando la comida? Mi mamá. Entonces no éramos responsables. Pero un día, amiguitos, alguien, creo que fue mi hermano el mayor, que le encantan los animales. Bueno, mi hermano el mayor tuvo animales, este, changos, cocodrilos, este, un montón de cosas. ¿Cómo los encontraba? Se encontraba, no sé, pero él viajaba así kilómetros de distancia para tener, este, halcones, armadillos. Y la verdad es que sí era cuidadoso. No es dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, bueno, cuando éramos niños, este, alguien, no sé si nos lo compraron o nos lo regalaron, nos regalaron gatos y a meses están hermosos, súper suavecitos, son como blancos con negro. Te los voy a enseñar. Bueno, tuvimos esos gatos. ¿Y por qué no? Cada uno de mis hermanos tuvimos un gato. O sea, había tres gatos. Y mi mamá ese día dijo, ok, son sus gatos, pues ustedes les dan de comer, ustedes les lavan, ustedes les limpian. No, 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 no. Amiguitos, fue un desastre. De verdad que limpiarles fue así de, no, no, no puede ser. Y bueno, ni me acuerdo qué le pasó a los gatos. No sé si se escaparon. No sé, no sé, no sé si los regalamos. La verdad es que éramos pequeños. O sea, éramos chiquitos como para hacernos responsables de un animal. Y ahora que yo veo esta palabra, yo digo, wow, el justo cuida la vida de sus animales. Amiguito, hoy quiero invitarte a que cuides la vida de tus animalitos. Vamos, vamos a amarlos, vamos a cuidarlos, vamos a procurarlos. Cuando estén enfermitos hay que llevarlos al doctor. Pues hay que tratarlos con cariño. Claro, yo sé que todos ustedes quisieran tener a Pantufla con ustedes. Pero bueno, yo solamente lo tengo. Yo sé que todos quisiéramos tener un perrito como este que no hiciera popó, que no comiera. Pero bueno, si tienen animalitos vivos, por favor, cuídenlos. ¿Va? Amiguitos, que Dios los bendiga y que Dios guarde esta palabra en su corazón, ¿sabes? A veces pensamos que ser buena persona con los animales, pues es algo así como que, pues, porque soy buena onda, porque soy buena persona, porque me gustan los animales. Pero cuando descubres que la palabra de Dios ya nos ha hablado de eso, dices, wow, de verdad, que no hay nada de lo que tú y yo podamos estar viviendo de lo que Dios no nos haya hablado de su palabra. De verdad, o sea, de todo lo que pudieras estar viviendo en tu escuela, en tu casa, con tus vecinos, de todo eso no sabe la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿no? Que Dios nos motiva a ser justos, a ser justos y cuidar de la vida de los animales. Así que bueno, hoy te reto a que seas cuidadoso con los animalitos, que los bendigas, que los ames, que los protejas también y pues que tengas cuidado de todo lo que ellos necesitan. ¿Va? Adiós, que Dios te bendiga. Bye. No te pierdas más de nuestros videos. Tenemos enseñanzas, videos musicales y muchas cosas más. Los devocionales de Misnat, claro. Así que suscríbete ya.